Mira Felipe, aquí hablas directamente con tu amigo y servidor. Déjame presento contigo para que sepas tú realmente con quién estás dialogando y antemano. Simplemente yo te puedo explicar más que nada mi amigo cuál es el motivo de mi llamado, el por qué traigo esta documentación y el por qué únicamente andamos cerca de acá de tu domicilio. Si me escuchas Felipe. Sí, claro que sí señor. Claro que sí señor, pero usted dijo que es el R1. Felipe lo que me hace voltear a ver a ti y voltearte a ver a tu familia es que simplemente el día viernes de la semana pasada, gente que me decía que era de tu entera confianza y gente que antemano me decía que se desenvolvía en tu núcleo familiar, aquí me hizo la entrega simplemente de un folder amarillo con fotografías tuyas Felipe. Principalmente de la señora González. Así como de Teja. La niña está de 5 años. Yo te voy a ser bien franco mi compa Felipe. Esta gente me entregó fotografías, direcciones, nombres y números telefónicos como este que yo me estoy comunicando directamente contigo en el cual intenté localizarte. Y simplemente esta gente me hace la entrega también de un videocasset DVD en donde cual otra gente simplemente me muestra cómo se viene desenvolviendo usted mi amigo Felipe. Y principalmente con todo respeto, cada integrante de la familia. Principalmente la señora Julia González. Si me escuchas señor Felipe. Yeah. Así que antemano, ¿quieres que te ayude? ¿O quieres que te perjudique? No, sí, pero ¿cómo que eso de la familia michoacana? ¿Usted es de esa familia? No entiendo la verdad, no entiendo esas cosas. ¿Quieres que te ayude? ¿O quieres que te perjudique? Sí, sí, ayúdeme, pero ¿qué es eso de la familia michoacana? No entiendo. Mira, mira aquí, aquí más que nada compadre, quiero que estés tranquilos. Nosotros únicamente de la familia michoacana. Somos únicamente compadre, la más que nada de compa. Ah, ¿usted es de la familia? Pero, ¿esa de las que venden aguas? ¿De jamalca y eso? ¿Agua michoacana o cómo? No compadre, nosotros no somos ninguna chingada paletería. No, pues que hay una paletería que se llama así. Escúchame usted con atención y quiero que estés tranquilos. Pero es que hay una paletería que se llama michoacana, señor. ¿Cómo? Hay una paletería que se llama así, por mi caso hay una paletería que sí se llama michoacana. Mira, escúchame con atención. A ver. Nosotros no somos ninguna pinche pelea de la michoacana. Perdón, perdón, no escuché. No, perdón. Escúchame usted. Así dijo. Nosotros somos mi compa, el crimen organizado de la familia michoacana. Somos únicamente mi compa gente que se viene dedicando a los mexidos de puerto. Échame una de Jamaica entonces. Así como el tráfico de órganos. ¿Sí me entiende? Claro que sí, señor. Somos el jato de la familia michoacana. Échame una de Jamaica. Somos gente de mi compa que únicamente venimos retomando la plaza. Somos la gente que viene quemando negocios y viene decapitando a la gente. Y viene dejando únicamente gente con cartulines engrapadas en el cuerpo. Somos ese tipo de gente. Únicamente. Dígame usted, señor Felipe. Si sabe únicamente con qué tipo de gente está dialogando. La verdad no conocí eso yo. Yo pensaba que era una paletería. Hago michoacana, no sé. Me esté con atención, señor. Somos la gente que se dedica a los mexidos y al secuestro como narcotráfico. Así como el tráfico de órganos. Pero usted me dijo que era el R1. ¿Cómo dijo que era? Yo soy el comandante, compadre. Soy el R1. Usted tiene un corrido, ¿verdad? Mande. Usted es el que sale en el corrido. ¿Está en el corrido? ¿Usted no tiene corridos o qué? Efectivamente, compadre. Sí, es que era. Yo lo único que sé de usted es porque escucho los corridos. Y escucho los corridos. Por eso más o menos me ubico un poco a lo que me está diciendo del crimen organizado y eso. Pero yo no conozco mucho de eso. Yo soy el R1, compadre. En viva y alma. Yo soy el R1, compadre. Pues deme un autógrafo, cabrón. No sé, cabrón. Deme un autógrafo. Simplemente Nicopa trae la gente aquí en todo el estado. ¿Sí me entiendes? Oye, sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ok. Pues al grano en el concreto. Simplemente Nicopa lo que venimos requiriendo de ti y de tu familia. Más que nada, es un apoyo económico. Un apoyo económico a cambio de qué, señor Felipe. A cambio únicamente de seguirte a ti, respetando la vida, la paz y la tranquilidad de cada integrante de tu bonita familia. A cambio de este apoyo económico. Simplemente, te voy a entregar toda esta documentación que esta gente me entregó de tu familia como de tu persona. Así como de tu esposa. Fotografías y el quingado DVD. Pero únicamente esta gente cobardemente me muestra... Pero, ¿me va a dar el DVD? Exactamente. Pero yo no tengo DVD, señor. ¿Cómo la vamos a hacer ahí para que lo pueda ver? Te voy a dar mi compra únicamente para que usted más que nada, compadre. No me lo puedes dar en USB. Para que lo... Dime. No me lo puedes dar en USB. ¿En dónde? En USB. Es que... Pero, mi compadre, no te preocupes. Te lo puedo únicamente por tu teléfono. Ah, ok. Lo puedo únicamente, compadre. Mándamelo por WhatsApp. Te lo mando por WhatsApp. Sí. Me parece también perfecto. Ok. Te mando únicamente a este más que nada, mi compadre. Este video debe de tu familia. Lo segundo es que únicamente que yo... Compadre, más que nada, mi compadre. El apoyo económico de tu parte. Simplemente, mi compadre. A cambio de entregarte todo esto. Esta gente. Entregártelo tú donde tú me lo quieras pedir. Entregarte también un radio en Estel. Una clave privada. La cual quiero que peguen fuera... La clave privada. Ay, como en el corrido. Simplemente para que te intercites con la compañía. O la gente que te moleste. Usted únicamente, mi compadre. Me ha enseñado radiaso para atrás. Y nosotros... Y échale, compadre. La clave privada. ¿Sí me entiende? Claro que sí. Oye, pero... Dijo usted que la clave privada. Yo una vez escuché un corrido que decía algo de la clave privada. Algo así. Usted me dijo algo de la clave privada, ¿no? ¿Ah? Sí. Ah, sí. Sí escuché un corrido. Que decía algo de la clave privada y que... Sí, sí, sí. Sí sé de qué me habla, señor. Escúcheme, compadre. Aquí una clave privada, compadre. Simplemente, mi compadre. Es únicamente... Cuando usted únicamente tenga chingado un teléfono celular que le voy a dejar y el radio en Excel. Usted únicamente se va a comunicar al número que yo le voy a dar. Y simplemente se va a dar una clave... Pero que era la clave privada en un corrido, ¿no? De los tucanes. Escúchame. Pero es un corrido de los tucanes, ¿no? Usted únicamente se va a identificar con esa clave. La de los tucanes. Ok. No es un problema. Si usted es su familia. Simplemente... Simplemente usted me hace el llamado para atrás. Y simplemente yo le mando a la gente. Y nosotros... La... Ok. Pues simplemente tú dígame franco y dígame sincero porque únicamente yo quiero recuperar a mi compadre. Simplemente gastas de mi gasolina para echar a mi gente para atrás. Dejándote únicamente tranquilo y completito. Y que tú te sigas desenvolviendo. Aquí en el Estado. Simplemente con tu familia como lo vienes haciendo hasta este chingado último día. ¿Sí me explico? Ya. Entonces... Tú dígame franco y dígame sincero. Quiero que me digas exactamente. Si nosotros podemos obtener un apoyo económico de tu parte a sus posibilidades. Con una vía pacífica. O simplemente... Seame franco y seame bien sincero. Hay necesidad de que te secuestre a tu hija. O que te levante a la señora. Y que tenga que vivir el troco amargo de secuestro. Y que hagamos esto por otra manera, compadre. O podemos obtener un apoyo económico por una vía tranquila. Una vía pacífica, señor Felipe. Sí, señor. No, pues por la vía pacífica, claro. Obviamente yo quiero hablar con ustedes. Y me gustaría también que trabajáramos en eso que dice usted. De poder... Que usted me entregue amarrado a la persona que me está traicionando. Ok. Pues por una vía pacífica, compadre. Júrale, creo lo que nosotros. Le vamos a respetar a su familia. Hasta el último segundo. Hasta el último instante, como este día. Y antemano, mi copa, por la vía dolorosa, compadre. Pues simplemente no te lo recomendaría. No te lo puedo recomendar, compadre. Porque antemano, compadre, te puedes precatar que nosotros somos más peligrosos. Con chingados puños de alacranes, el cual hoy en día compadre la policía. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Al grano de respeto. Simplemente, Nicopa, nosotros hemos respetado a ti y a tu familia. Y júrale, créalo, que en el tiempo que te hemos investigado, ni a ti ni a tu familia. Ni a mi gente armada, ni capuchada, ni con las pinches camionetas. Agente de familia inocente. ¿Sí me explico? Ah, sí, sí, señor. Ok, ¿cuánto es lo que usted me puede recuperar simplemente de mis gastos, señor Felipe? Pues mire. ¿Lo escucho? Yo creo que le puedo recuperar la mitad nomás, señor. No lo escucho, señor. Que puedo recuperarle la mitad. ¿La mitad es lo que usted me puede recuperar? Sí. Ok, pues al grano de concreto, compadre, simplemente, Nicopa, quiero que tomes algo muy en cuenta. Que nosotros en este momento no venimos negociando ni vaca, ni cerdo, ni pollo, ni mucho menos una chingada bolsa de limón. ¿Usted vende limones? ¿Usted vende limones? Que te digo, mi copa, que nosotros no venimos negociando ni vaca, ni cerdo, ni pollos. No, obviamente. Venimos negociando una chingada bolsa de limón. ¿Entiendes? Sí, ya entendí. Necesitaría ir a la tienda esta. ¿Cómo se llama esta tienda? La Amarilla. ¿Cómo se llama esta tienda? La Amarilla, donde compro una ropa y muebles. ¿En esa tienda qué, compadre? Ahí tengo el dinero. ¿Cómo se llama esta tienda? ¿Cómo se llama esta tienda? La gente saca cosas de crédito. ¿Cómo se llama, compadre? 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 La copel, copel. No me acordaba del nombre, señor. ¿Quién es copel? Quiero que tú me seas bien fraco y que me seas bien sincero. Y que se deje de pendejadas. Y aquí, en concreto, aquí únicamente, compadre, quiero que me seas bien fraco. ¿Qué tienda Amarilla ni quiere la chingada? Quiero que me digas exactamente cuánto es lo que tienes en efectivo en este momento. En este momento, 200 pesos. Ajá. ¿Y cuánto es lo que tienes únicamente en la chingada de la sucursal en esta chingada tienda? En el cóctel. Le voy a decir una cosa. Conmigo no quieras jugar, compadre, porque automáticamente, mi compa, después de su alcanzar y del chingado, tiro al revés, compadre. Yo no quiero jugar, mi compa, fútbol con la cabeza de tu familia. Ni mucho menos con la cabeza de tu hija. ¿Sí me entiendes? Entonces, quiero que automáticamente me digas, es desactivo y disponible, únicamente con cuánto cuentas. 200 pesos. Y la chingada de la sucursal que me dijiste. Yo ahorita en la cartera tengo 200 pesos. ¿Pedieron préstamo? Sí. ¿O simplemente es lo que tienes en la cuenta? No, no, el préstamo me lo dan en 10 minutos menos, yo creo. O sea, yo nomás voy y saco y me lo dan en ese momento. ¿Pero usted tiene crédito o no tiene crédito en copel? Yo, mi compa, yo, mi compa, más al grano y en concreto. Esta tiene las crediticias. Sí, pero ¿usted tiene crédito en copel o no tiene? Tiene trabajando para mí. Tiene las crediticias, mi compa, lavan mi dinero hoy en día, compadre. ¿Quién? Esta chingada tienda, 7-Eleven, Oxxo, Copel, Electra, Soriana. Pero usted no tiene... Pero usted no tiene... Entonces, ¿usted no tiene crédito en copel? No, compadre, yo soy un hijo de la chingada, mi compa, que cuando pierda, arrebata. Y yo no le quiero arrebatar la vida ni mucho menos a tu familia. ¿Quieres que le arrebate la vida de tu hija? ¿O quieres únicamente jalar conmigo por una vida tranquila? Pero entonces no tiene crédito en copel usted, ¿verdad? Yo no tengo eso, compadre. Ok, está bien. Muy bien. ¿En cuanto a lo que tú cuentas ahí, fácil, lo que te pueden prestar? Treinta y tantos. No sé, la verdad, necesito ya ver, pero si... Seguro, seguro son treinta mil. Ok, seguro, seguro son los treinta. Sí, pero no sé si me presten más, pero si me presten más, le doy más o quiero los treinta nomás. ¿Cuánto es lo que tú me vas a recuperar de mis gastos? ¿Cuánto es lo que me presten? ¿La investigación de tu familia? Lo que me presten. ¿Cuánto es lo que me gasté únicamente en la investigación de tu familia, te lo dije? Nah, pues no sé yo. Usted me dijo ahorita que eran cinco mil dólares. Yo no los tengo. Si quiere, espérese a fin de año porque me dan mi caja de ahorro. No sé si me quiere esperar a fin de año y ya le junto los sesenta y cinco mil. Por eso le digo, si tú quieres los sesenta y cinco mil, espérame a que me den mi caja de ahorro, me la dan en diciembre. Te doy los sesenta y cinco mil o espérame diez minutos y voy y te traigo los treinta mil. Es que no tengo dinero. Ajá, fíjate bien lo que te voy a decir, compadre. Yo te voy a echar la mano con eso que me estás diciendo. Yo te dije que la cantidad que yo me gasté en tu investigación, tú ya como en tu familia, es la cantidad de cinco mil quinientos dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Me queda tres minutos la plaza. Y ahorita como es temprano, pues no hay gente. En plaza. Dame el nombre de la plaza. Me imagino que en veinte minutos, yo creo. En galerías. En galerías. En galerías. Ok, ya, amigo. Felipe, le voy a decir una cosa. En este momento yo soy la persona que ha estado acá en la seguridad de tu y de tu la querida familia. ¿Ok, amigo? Oye, pasó una camioneta ahorita. ¿Eran ustedes? Sí. Oye, la verdad, éramos nosotros, mi amigo. Si de este mal no pasamos por ahí es porque no te queremos alarmar ni mucho menos. Ah, pues, este. Si estamos haciendo llamados de esta manera es porque nosotros debimos ayudarte a no perjudicarte. ¿Ok, señor? Oiga, este, pues si ya que pasó, ¿por qué no me dan raite allá a la copel? Ahí me... Pero, amigo, vamos, tú te vas a hacer tranquilo por tu propio tiempo. Pero, pues, acaban de pasar ahorita, ¿por qué no me dan raite? ¿Por qué no me quieren dar raite? Ya se fueron por ahí, mi gente iba a dar drojada, amigo, no seas tonto. Aquí las cosas se van a hacer como yo se lo indico, ¿ok? No, pues, entonces me quieren dejar abajo, entonces, ¿por qué no me dan raite? Deme en raite, vamos a la copel y te llevas tu dinero. Pero, Felipe, si las cosas se van a hacer únicamente como yo te lo diga. Pero es que... Pero, pues, si ya andas aquí, ¿por qué no me quieres dar raite? Pero, ¿por qué no me quieres dar raite a mí, si aquí andas, aquí cerca? Pero, bien, compadre, ¿quieres únicamente que mi gente pase por ti? Simplemente te voy a decir una cosa, que si mi gente pasa por ti, compadre, armada y encapuchada. Simplemente con las pinches camionetas, simplemente la gente va a preguntar... Pero, ¿por qué no me quieres dar raite? ¿Por qué no me... Pero, ¿por qué no me quieres dar raite a tú a mí? Escúchame con atención. Sí. Aquí únicamente nosotros, compadre, en ese tipo de mafias, simplemente vive más el que sabe menos, compadre. Y que te quede bien firme, que únicamente nosotros, los que subimos únicamente de pie en la camioneta, jamás lo podemos bajar igual, compadre. La gente que se sube al mueble, jamás la podemos bajar, compadre, ¿sí me entiendes? ¿Cuál mueble? Arriba de la camioneta. Ah, porque yo tengo un mueble que lo saqué en la copel. Lo debo todavía, por eso. Ves a mi gente a la cara, ves a mi gente a los ojos. Mi gente únicamente es mi copa y mi gente. Mírame a los ojos, no se sientan. En ese momento, yo estaría faltando a mi palabra de protegerte y darte el respaldo y la seguridad, ¿ya me entendiste? Pero, ¿por qué no me quieres dar raite? Si aquí andas cerca. Concreto, compadre. ¿Quieres que las cosas se hagan como tú digas? Sí. ¿O quieres que las cosas se van a hacer como nosotros digamos? Pues es que, les digo, pues, si aquí andan cerca, pues denme en raite y nos vamos juntos a la copel. Al grano ni concreto, compadre. Las cosas se van a hacer como usted diga o se van a hacer como yo le diga y por su chingada madre. Pero, ¿por qué se altera, señor? Y no al grano. No se altere. Al grano, con su pinche dinero, compadre. ¿Qué es lo que ya te lo dije? Cómete un esnique. Cómete un esnique. Cómete un esnique. Únicamente a mí, compa, echarte la madre y no perjudicarte. ¿Quieres que se le arregle la madre o qué pues, amigo? ¿Vas a ver las cosas como se le está explicando el patrón? Pero, ¿por qué no me quieren dar raite ustedes a mí? ¿Y por qué no me quieren dar dinero? Estas son mamadas de raite. Estas son mamadas. No me digas, no me vengan con chingadera. Porque nosotros no venimos a jugar. No, pero yo tampoco. Bueno, pues, ya voy a ir. Pero, pero si tú me invitas una hueca, Maica, ¿te parece? No, mira, es que ustedes, ustedes son de la Michoacana, ¿no? De la paletería. ¿Qué no? Tu compa me acaba de decir que eran de la Michoacana, pues. Del agua Michoacana, ¿no? Pero, ¿no venden paletas ustedes? Ah, pero no venden paletas. Mira, le voy a dar el dinero. Mira, no, mira, te voy a dar el dinero. Pero si tú me traes una de tus artesanías. De lo que haces ahí adentro. Pero, pues no haces, pues. Cintos piteados y carteras y ese pedo. No hacen ahí ustedes ahí en el bote. Artesanía. Mándame tus artesanías, pues. Lo que haces ahí adentro. Bolsas y carteras. Ey, ¿pero qué no hacen cintos piteados? Pues ahí donde andan encerrados, en el bote. No hacen cosas, pues. Alacranes de cobra y todo el rollo. Ey, pues que me ofrezcan una de sus artesanías. No. Ya me dijo tu mamá que te gustaba vestirte de mujer. No, ya. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué chingas de su madre? Es tu papá, hijo. Respétalo. No, ya no, ya no. Pa'일. Y no, ya no. No, ya no.